Y es que se amanece y está saliendo el sol Estamos bajo el efecto del alcohol Y no paro de mirarte Quiero comerte, suda, quiero verte Acércate despacio No mires al reloj Quiero perderme contigo Aprovecha que sería el momento Y perdamos la noción del tiempo Comiéndonos y besándonos Bien rico, disfrutándolo No te me pongas negativa Goza la música, te activa Dato un chover si te motivo Y que sumo la nota pa' arriba Ya, ya Dato un chover si te motivo Y que sumo la nota pa' arriba Dato un chover si te motivo Y que sumo la nota pa' arriba Ya, ya Déjate llevar por el baile, si usted está libre como el aire Y todo lo que ella pida, tráile, y si estás puesta, pues vamos a darle Déjate llevar por el baile, si usted está libre como el aire Y todo lo que ella pida, tráile, y si estás puesta, pues vamos a darle No mire ese reloj Quiero perderme contigo Me vamos, prendamos, baby un poco de puré Bailemos, gocemos, vamos a pasarla bien Déjame que yo me engañe, mami, mami Pásame que yo sí te voy a hacer ascender Como una reina dentro de un paraje Te me pegué y con solo el temer es ¿Cuál fue el hechizo que me hiciste? Tú a ver Darte un chover si te hemos tío y que sumo la nota pa' arriba ¡Uh! Darte un chover si te hemos tío y que sumo la nota pa' arriba Ya casi amanece, está saliendo el sol Estamos bajo el efecto del alcohol Y no paro de mirarte Quiero comerte, suda, quiero verte Acércate despacio No mire ese reloj Quiero perderme contigo Oh, yeah Yeah, 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 yeah Fuck Rock Ramos, Chica Easy Steve Aoki Y-Star Carbon Parable Music Brilla Verde